Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 9958. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las 10 y 30 usted tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Valencia, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.